Hola, muy buenos a todos. Estamos en un momento muy serio. ¿Por qué? Porque es el reset del último día posible del año, y posiblemente hasta dentro de un año, de obtener personajes navideños. Vale. ¿Qué pasa? Que el mejor personaje de tierra es Narmaya, de tierra, y es de navidad, y no la tengo. Por lo que si ahora no me toca, voy a esparquearla. Por ello voy a grabarlo, para que podáis ver mi sufrimiento a cada tirada que podría estar ahorrándome para un personaje como Filene, la nueva zodiacal, o algo que de verdad me haga falta que no sea Narmaya. Narmaya, sí o sí, la quiero. Aunque no le dé uso inmediato. Pero es que es demasiado buena como para ignorarla, y es Narmaya. O sea, ya solo por el personaje merece la pena tirar por ella. Así que vamos allá. Gachapín. Vale, pinta bien, pinta bien. ¡Qué pena! Bueno, aún queda en Yankenpong. Ayer le gané. Si hoy le gano, es la leche, porque ayer le gané con 10. Vamos Gachapín, sé bueno conmigo. Ayer te hice papel. Antes de ya te hice tijeras. Tijeras. Toma. No tiene lógica ninguna. Lo he hecho random total. ¡Oh! Otro intento. Otro intento, venga. Ahora, no sé, no tengo una moneda de tres caras. ¿Qué le doy? ¿Cualquier cosa? Piedra, mismo. Está en Vega Noel. Bueno, al menos son 40. 40 son muchos cristales que me ahorro en caso de que Narmaya no aparezca inmediatamente. Y esto ya está muy cerca para tener el Gachapín asegurado. Vale, esto no me interesa. Mirn, cállate, por favor. Ya te he anunciado como carta de Shadoves, por lo tanto, no me interesas nada en absoluto. Y esto, a ver quiénes aparecen. Oh, bueno. Si está Lily, no le hago skip. Santa Claus, no me interesa lo que tengas que decirle. Está siendo demasiado, demasiado, no me interesa. Lo siento. Si tenéis interés, vosotros lo podéis ver en vuestros propios, en vuestros propios juegos. Madre mía, 15. Se nota que estoy gastando muchas ahora mismo con el drop rate aumentado que hay. Login, etc. Narmaya, venga a mí. Por favor. Por cierto, si queréis gastaros dinero, este es un buen banner. Hay muchas sumas muy, 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 muy buenas, de las mejores, en este banner. Yo soy free to play en Granblue Fantasy, así que vamos directamente a lo que nos importa. 40 tiradas. Que tengo ahora mismo 90 ya hechos. O sea, tengo medio esparca aquí. Por favor, que salgan al valla ya. Bueno, esto pinta a SSR. ¡Dos! ¡Uf! ¡Dos! Voy a hacerlo uno a uno. Vale. Luna de plata. No es luna de plata. Vale, no me suenas, pero eres de plata, así que vamos ahora a los SSRs. ¡Nuevo! ¡Eh! Bueno, esta pistola me suena. ¿Tú eres Meteor? ¡Es Meteor! ¡Uh! Este es buenísimo para OTK. Este es muy bueno para OTK. Y en viento me faltaba daño. ¿Otra pistola? ¿Comander? ¿Esta puede ser Lecia? Sí, es Lecia. Está en la Lecia de agua, si no me equivoco. Bueno, dos personajes nuevos. Lecia no creo que le vaya a sacar partido. Sí, es la de agua. Perfecto. Pero Meteor sí. Meteor es muy bueno para OTK. ¡Cuidado! 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 ¡Va bien! ¡Por ahora va bien! ¡Pero quiero a Narmaya! ¡Esto no! Siempre tengo la esperanza de que me esté mintiendo el cristal. Última tirada sin tener que hacer Spark. ¡Dolor! ¡Que no quiero hacer Spark en algo que está fuera del Legfest! ¡Es una pérdida de armas gran muy gordas! ¿Por qué me obligas a hacer esto? ¡Juego! ¡Cabrón, pete! ¡No! Tengo suficientes para hacer un Spark. Pero es que me duele mucho tener que gastarlo aquí. Pero es la última oportunidad que tengo para tirar de Narmaya. 130. ¡Uy, Dios mío! Falta mucho aún, ¿eh? Falta mucho. Bueno, vamos a... aquí, ¿vale? Vamos a Home, por si acaso aparece Muku. ¡Muku, dame una sorpresa! ¡No! Hay una posibilidad de que salga Muku si vas a Home después de hacer las tiradas. No ha sido mi posibilidad. ¡Ay! ¿Vamos allá? Sí, mis 10 parts. Por favor, que salgan estos. ¡Ay, Dios! ¡Miénteme! ¡No! ¡Pero miénteme bien! ¡Dolor! ¡Dolor! Aún puedo hacer 30 tiradas. 20 contando esta ya hecha. O sea, 20 más. Y aún tendría Spark. ¡Narmaya! Es el último. ¡Narmaya, por favor! ¡No eres Narmaya! Tú no eres Narmaya. Eres nuevo, pero no eres Narmaya. ¡Ah! Este, encima, creo que es bastante bueno. Es Agrobale. Agrobale tiene mucho potencial, cabroncete. Y en agua, un tío con espada. Ahora que van a hacerle un Kappa a la perro, pues pinta muy bien, pero no eres Narmaya, tío. Medio Aspark. ¡Ah! ¡Ay, qué dolor! ¡Vamos a gastar cristales! ¡Ay! ¡No me obligues, Seagames! ¡No me hagas esto! ¡Aquí tiene que entrar Narmaya! ¡Mira! ¡Ahí hay uno! Espero que por estar ahí no sea algo repetido que solo me dé una luna o una Summon mala. Ok. ¡Vamos a la siguiente, por favor! ¡Ah, encima ya la tenía! Estoy sufriendo. ¡KMR! Estoy sufriendo. ¡Que no quiero hacer Spark! ¡No quiero hacer Spark! ¡No me obligues! Estoy bajando del Spark ahora mismo. Ya... Dependo de una ruleta si quiero hacer Spark a partir de ahora. ¡Dios! ¡Qué dolor! Es que me... Lo malo es que no me puedo quejar. He tenido buenas... Buenas tiradas. Tres personajes nuevos. Pero no es lo que estoy buscando. Y está bajando muy rápido los cristales. Me ha costado mucho tiempo ahorrarlos. Por esto no me gusta tirar fuera. ¡Ay, Dios mío! ¡Auncima el del Spinner! ¿Sabes lo peor de esto? Que este pavo es el mejor SR del juego. Puede equipararse a algunos SSR. Es lo peor de él. Que se puede equiparar a esos bichos. ¡Ay! Ya que estamos, que me toque Miri y me entre medias. ¡Ay, por favor! ¡Y es que la última es la peor que puede tocarte! ¡Solo un SR! Compensamelo. Compensamelo. Tengo muchos pluses por aquí. Pero compensamelo con SSR, por favor. ¿Sabes lo que sería más gracioso todavía? Que no se esté grabando bien. ¿Por qué no quiere salir el cristal bueno? ¡Ay, mierda! No lo he visto. Me está bajando demasiado rápido esto. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Pero antes de llegar a 60.000 cristales que tenga el maldito Spark de... De... Que me toque. Esto no es normal. ¡Ay, menos mal que me ha tocado Meteon y Agrobale entre ellos. Menos mal. Al menos... ¡Ay, por favor! Pero, ¿cuántas tiradas llevo sin SSRs? ¿Cuántas? Me quedan 50. 50 tiradas para el Spark. Por favor, rompe antes del Spark. Antes. Que tenga yo el dilema interno de hacer tiradas hasta terminar el Spark. Oblígame a eso. No me obligas a llegar hasta el final del Spark, por favor. ¡Ay, que ya estoy... Está en la última tirada antes de 60.000. Lo único bueno que puedo decir de esto es que, como soy free to play, todo lo que estoy perdiendo es farmeo. No dinero real. No es un consuelo. A mí, a quien lo iba diciendo, me iba doliendo cada vez más cada palabra. ¡Primer cristal! ¡Después de hace mucho tiempo! ¡Hombre! Uno al final. Esta es Clarice. La Clarice navideña. Ni lo sabía. ¡Ay! Otro personaje de luz. Sigue por 55.000. Esto me duele mucho. ¿Cuánto falta? Es la siguiente tirada de Spark. No he podido evitarlo. No he podido evitarlo. Como me toca ahora en Aramaya, le corto las piernas. Es capaz de tocarme en Aramaya. Es muy capaz. Mira, hay un SSR en el segundo puesto. Y es metido otra vez. Vale, pues... No es el Spark más feliz de mi vida. Pero es el que había que hacer. Aramaya, bienvenida a casa. Creo que es el Spark que más me está doliendo. Bueno, no. Miento. El Spark que más me dolió fue el que Sparké a... A Anila. Y me tocó un mes después. En una tirada random. Aramaya, bienvenida a casa. Espero poder sacarte el partido. Que... Que... Eres demasiado poderosa. Espero poder sacarte todo el partido. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que disfrutéis de la sal que he desprendido ahora mismo. Estoy por ir a ducharme de los sudores fríos cada vez que tiraba las tiradas estas. Pero bueno. Aramaya ya está en casa. Nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que tengáis más suerte que yo. Sinceramente. Hasta luego. Hasta otra. Qué dolor. Qué dolor. Pero Aramaya es bonita.